Niña desde que no está conmigo De lo nuestro no recuerdo nada No recuerdo ni tampoco olvido Como hacíamos sonar mi cama Y es que niña desde que te has ido Mi sorpresa la he dejado guardada No te olvido y ese es mi cantigo No recuerdo como olvidarla Niña desde que no está conmigo De lo nuestro no recuerdo nada No recuerdo ni tampoco olvido Como hacíamos sonar mi cama Y es que niña desde que te has ido Mi sorpresa la he dejado guardada No te olvido y ese es mi cantigo No recuerdo como olvidarla Niña desde que no está conmigo De lo nuestro no recuerdo nada No recuerdo ni tampoco olvido Como hacíamos sonar mi cama Y es que niña desde que te has ido Mi sorpresa la he dejado guardada No te olvido y ese es mi cantigo No recuerdo como olvidarla Dígala Ojalá te dure en 12 meses los inviernos Ojalá te vaya bien en el infierno Que si no sueño contigo es porque ya ni duermo Mala, tu culo era tu único lado tierno Prefiero que me peguen fuerte con el puño Prefiero que la poli sepa que la engaño Prefiero ir con chaqueta y con bufanda en junio Que vuelves contigo y que me vuelvas a hacer daño Me estoy volviendo loco niña por tu culpa Tú sabes por qué lo digo No te hagas la tonta Me estoy volviendo loco más de lo que estaba Por recordar cuando me tocaba la cara Me estoy volviendo loco niña por tu culpa Tú sabes por qué lo digo No te hagas la tonta Estoy loco por verte pero en una tumba Vas a ver seguro que no volveremos nunca Me estoy volviendo loco más de lo que estaba Por recordar cuando me tocaba la cara Cuando me acuerdo de ti el tiempo se me para Y siento en el pecho algo es una cosa rara Si sabes que yo me moría por verte Y lo único que quiero ahora es verte muerta Ahora te deseo de todo menos suerte Y que nunca más en tu vida estés contenta Que te lleve siempre mal con toda tu gente Y que el chaval con el que esté siempre te mienta Que te venda algo malo el que te vende Y que te hagas lo que quieras cuando duermas Mami ya no quiero estar contigo De lo nuestro ya no queda nada Y aunque mami sabes que no olvido Como hacíamos sonar la cama Mami chula desde que te has ido Mi corazón ya no siente nada Y aunque tú quieras volver conmigo Ya no vuelvas tú fuiste muy mala Mami chula no te olvido yo no lo entiendo Porque sé que es una bitch pero igual la quiero Ella me engañó su amor no fue sincero Me di cuenta que pa' ella solo era dinero Ya no quiero ni verte me das mucho asco Te veo conectada y no te hago ni caso Te juro que a mi cora tú le hiciste daño Ya no vuelvas a mi lado mano y chula paso Niña desde que no estás conmigo De lo nuestro no recuerdo nada No recuerdo ni tampoco olvido Como hacíamos sonar mi cama Y es que niña desde que te has ido Mi sonrisa la he dejado guardada No te olvido yo ese es mi castigo No recuerdo como olvidarla Niña desde que no estás conmigo De lo nuestro no recuerdo nada No recuerdo ni tampoco olvido Como hacíamos sonar mi cama Y es que niña desde que te has ido Mi sonrisa la he dejado guardada No te olvido yo ese es mi castigo No recuerdo como olvidarla No recuerdo como olvidarla No recuerdo quien es Godzilla Tod1 Tod2 Tod1 Tod2 Tod2 Gracias.